A MÍ ME ESTÁN ENSEÑANDO A HACER PORRITA, NÉSTOR, 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 PON ATENCIÓN. AQUÍ YA LE ROBÉ EL PONPÓN DE UNA DE LAS CHICAS. CHICAS BIENVENIDAS, GRACIAS. GRACIAS. MUCHAS GRACIAS DE USTEDES. SÍ, SOY FELIZ DE ESTAR AQUÍ CON USTEDES. Y ME GUSTA MUCHO PORQUE USTEDES, APARTE DE SER PORRISTAS DE LOS RESKINS, UNO DE LOS EQUIPOS MÁS IMPORTANTES DE NUESTRA ÁREA, ¿VERDÁ? AJA, LO MÁS IMPORTANTE. EN LOS MÁS IMPORTANTES. CUIDADO CON LO QUE DICEN. PERO NO SOLAMENTE SE DEDICAN A ESTO, APARTE DEL TRABAJO TAN DIFÍCIL QUE TIENEN, PRÁCTICAMENTE COMO ATLETAS, PORQUE PARA SER CHICLEAR TIENES QUE SER UN ATLETA, TIENEN ACTIVIDADES QUE TAMBÉN INVOLUCRAN A LA COMUNIDAD Y AYUDAN MUCHO AL RESTO DE LAS PERSONAS, CIERTO? SÍ. CUÉNTANOS UN POCO SOBRE ESO. CUÉNTANOS DEL EVENTO QUE TIENES. HACEMOS, OK, COMO ESTE DOMINGO TENEMOS UN PARTIDO DE FÚTBOL AMERICANO, PERO CON BANDERAS. Y LAS CHEERLEADERS Y LAS EMBASADORES Y LO QUE YA RETIARON. AJA, LAS QUE SE RETIARON. AJA, GRACIAS. VAMOS A JUGAR EN UN PARTIDO DE FLAG FOOTBOL PARA COLECTAR DINERO PARA EL GLOBAL DOWN SYNDROME FOUNDATION. OH, PARA LA FUNDACIÓN GLOBAL DEL SÍNDROME DE DOWN. Y EL TAC FOOTBOL, PARA LOS QUE NO LO CONOCEN, ES DIGAMOS QUE UNA MANERA MÁS SENCILLA DE JUGAR EL FÚTBOL AMERICANO, EN EL CUAL NO HAY ESOS GOLPES TAN FUERTE Y EN EL QUE SE JUEGA CON UNA BANDERITA, ¿NO? O ESTE ES EL FLAG FOOTBOL TAC, RIGHT? AJA, SÍ, PORQUE SOMOS CHEERLEADERS. PORQUE VAN A SER BANDO USTEDES VAN A JUGAR. Y AJA. O SEA QUE YO TAMBIÉN PODRÍA JUGAR SI QUISIERA. A MÍ, SI EL AÑO, AL AÑO QUE VIENE, DIGAMOS. SÍ, CLARO, SÍ. Y TÚ PUEDES, SÍ, SÍ, TÚ PUEDES, CÁRRO QUE SÍ. TÚ PUEDES INCLUSO JUGAR FÚTBOL AMERICANO DE VERDAD, PORQUE TÚ TIENES LA CONDICIÓN FÍSICA PERFECTA PARA HACER ESO. SÍ, SOY FUERTE, YO SÍ SOY FUERTE, CLARO QUE SÍ. CHICAS, PERO CUÉNTENME, USTEDES HACE CUANTO TIEMPO ESTÁN INVULCRADAS EN ESTE EVENTO? EN ESTE EVENTO? SÍ, LO VIENEN HACIENDO TODOS LOS AÑOS. ESTE ES PRIMER AÑO. ESTE ES PRIMER AÑO QUE ESTAMOS HACIENDO ESTE EVENTO. Y DE QUÉ MANERA ES QUE ESTAMOS RECAUDANDO FONDOS EN ESTE EVENTO JUGANDO FÚTBOL? ¿CÓMO VA A SER LA DINÁMICA DEL EVENTO? ¿Y A QUÉ HORA VA A ESTAR HACIENDO? A LA UNA DE LA TARDE ESTE DOMINGO EN WOODWILL WILSON HIGH SCHOOL EN WASHINGTON D.C. OK. ES $20 CADA PERSONA. PUEDES COMPRAR LAS BOLETAS EN EL INTERNET AT REDSKINS.COM O TAMBIÉN EN... ¿Y VAN ESTAR TODAS USTEDES? ¿VAN ESTAR TODAS LAS SHOOTLEADERS DE LOS REDSKINS? SÍ, VAMOS. PERO NO TODO EL EQUIPO ESTÁ JUGANDO. OK. SÓLO LAS QUE COLECTARON EL MÁS DINERO. AH, LAS QUE COLECTARON EL MÁS DINERO. SÍ. ES INTERESTANTE. Y ME GUSTA QUE USTEDES ESTÁN OBVIAMENTE APOYANDO UNA CAUSA TAN NOBLE COMO ES EL HECHO DE LOS NIÑOS DE UNA FUNDACIÓN QUE ESTÁ RELACIONADA CON EL SÍNDROME DE DAWN. CHICAS, USTEDES SON DEL SALVADOR, ¿VERDAD? Ustedes nacieron aquí, pero sus padres son de El Salvador. ¿Y CUANTO TIEMPO LLEVAN COMO PORRISAS DE CHILIDERS? ESE ES MI SEGUNDO AÑO. EL SEGUNDO AÑO. EL TUYO? ESE ES MI PRIMER AÑO. ES ME CONTENTA. Y ES UN EMBASADOR. YA ERE ES UNA EMBAJADORA. SÍ, SO AN EMBASADOR. Y CÓMO, ¿QUÉ TIENEN QUE HACER LAS CHICAS PARA SER PORRISAS? ¿QUÉ PUEDEN HACER LAS SI ALGUIEN NOS ESTÁ VIENDO Y POR AHÍ QUIERE SER PORRISAS? PUES TENEMOS TANTOS OPORTUNIDADES PARA QUE PUEDES APRENDER COMO HACER UN CHILIDER, COMO TENEMOS UN GRUPO QUE SE LLAMA EL TRAINING GROUP, EL TRAINING PROGRAM, PARA LAS MUCHACHAS QUE QUIEREN APRENDER A BAILAR Y TIENEN QUE PRACTICAR CADA SEMANA. Y ESO EMPIECE EN SEPTIEMBRE CADA AÑO. OH, EN SEPTIEMBRE. Y ESTÁ ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL, DE REPENTE LAS CHICAS DE NUESTRA COMUNIDAD QUE QUIERAN FORMAR PARTE DE SU GRUPO PUEDEN ESTAR ALLÍ Y PUEDEN DE REPENTE PREPARARSE O AL MENOS ENTRENARSE PARA SER UNA DUTERA. PUES TIENEN QUE APRICAR, PERO... CON MUCHO TRABAJO Y CON MUCHA DEDICACIÓN. MUCHAS GRACIAS CHICAS POR VENIR. NOS TENEMOS QUE TOMAR UN SELFIE PORQUE ESTA SEMANA HA SIDO LA SEMANA DE LOS SELFIE. PÓNGAME LA MÚSICA, SEÑOR DIRECTOR. Y QUEREMOS DECIRLES MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ENVIAR SUS FOTOGRAFÍAS. Y NOSOTROS LOS HEMOS ESTADO PREMIANDO Y TODOS LOS QUE GANARON ENTRADAS. PUES VAIEN A NUESTRA PÁGINA DE BUENOS DÍAS DESDE EN FACEBOOK PARA QUE PUEDAN VER QUIÉNES SON LOS GANADORES. ASÍ ES, ESTAS SEMANA LLEGAMOS CON UN ESPÍRITO REGALÓN Y NOS VAMOS CON ESPÍRITO REGALÓN. UDESES PUEDEN CHECKEAR EN NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK. LOS GANADORES, POR EJEMPLO, LOS QUE MANDARON LA SELFIE ROQUERA EL DÍA DE AYER, VA A ESTAR EN CUESTION DE MINUTOS EN NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK. Y LES QUIERO RECORDAR CUÁL VA A SER LAS CONDICIONES DEL TIEMPO PARA ESTE FIN DE SEMANA. RECUERDEN QUE TENEMOS UN FIN DE SEMANA TOTALMENTE DESPEJADO. TEMPERATURAS QUE PRÁCTICAMENTE LLEGAN A LOS 80, SOBREPASAN LOS 80 GRADOS. TENEMOS UN FIN DE SEMANA PARA ESTAR EN FAMILIA, PARA IR PARA TODOS LOS EVENTOS. HOY EL CONDE, MAÑANA MÁS EVENTOS EL DOMINGO CON LOS RED SKINS. Y NOS VEMOS LA SEMANA QUE VEMOS. MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS, CHICAS. MUCHAS GRACIAS. A TODOS LOS INVITADOS QUE TENGAN UN LINDO FIN DE SEMANA. HASTA EL DOMINGO. HASTA EL DOMINGO.